Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica. Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal. Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira. Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra Iglesia Católica. Comenzamos nuestro recorrido en la diócesis de San Cristóbal. Codilay Táchira dijo presente en la primera asamblea de obispos y laicos. Iglesia en comunión para una Venezuela más justa y creyente fue el tema de la primera asamblea de obispos y laicos que se desarrolló en Caracas en la cual participaron representantes de las escuelas del Consejo Diocesano de Laicos del Táchira. Este encuentro tuvo como objetivo contribuir con el discernimiento, el diálogo y las líneas de acción a fin de dar respuestas concretas a las exigencias y desafíos pastorales actuales. En representación de la diócesis de San Cristóbal, Carolina Rincón, del Codilay Táchira en el panel Formación para una Nueva Sociedad, compartió la experiencia de esta iglesia local en cuanto a la formación y acompañamiento a los laicos en un itinerario de cinco escuelas. Conferencia Episcopal Venezolana. Y en las notas de la Conferencia Episcopal Venezolana tenemos Jesucristo, Luz y Camino para Venezuela. Esta es la exhortación pastoral de la centésima séptima Asamblea Plenaria Ordinaria del Episcopado Venezolano. Asamblea ordinaria que se desarrolló en Caracas del 8 al 12 de enero donde participaron los obispos de Venezuela en compañía de laicos en busca de nuevas luces que orienten al pueblo venezolano ante la actual crisis que vive el país. La exhortación pastoral fijada por los purpurados consta de 17 artículos divididos en tres partes. La primera de ellas, Jesucristo, Luz y Camino para Venezuela. La segunda, el oscuro panorama de Venezuela, donde aseguran que la actual realidad venezolana es extremadamente crítica. Una gran oscuridad cubre nuestro país. Y la tercera parte, denominada Luces para construir la Nueva Venezuela, afirman que el verdadero cristiano es sal de la tierra y luz del mundo. La invitación es a todos los laicos y miembros de nuestra iglesia católica para que hagan lectura de esta exhortación pastoral. Ahora pasamos a las noticias de la prensa internacional. Solo Jesús es el Mesías, dijo el Papa Francisco a la hora del ángelus. Noticias Vaticano Al rezar el ángelus con los fieles y peregrinos que se dieron cita en la plaza de San Pedro el tercer domingo de enero, el Papa Francisco comentó el Evangelio del día que nos presenta la parábola de Juan el Bautista cuando al bautizar a Jesús en el río Jordán, afirma, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Santo Padre invitó a los numerosos presentes a imaginar esta escena evangélica porque es decisiva. Sí, decisiva para nuestra fe y para la misión de la iglesia. Pues que la iglesia en todos los tiempos está llamada a hacer lo que hizo Juan, es decir, a indicar a Jesús a la gente. Francisco dijo que se trata de las palabras que todos los sacerdotes repiten diariamente en la misa y explicó que este gesto litúrgico representa toda la misión de la iglesia, quien no anuncia a sí misma, sino que anuncia a Cristo. Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica. Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez. Radio Natividad presentó un avance informativo.